¡Qué leyes, chicos! ¡Bienvenidos a Casa de Deportes! Y bienvenidos al episodio número 1 con el NBA 2K16 Y bienvenidos a una nueva serie en el canal Donde vamos a tomar los zapatos de Karim Jackson Ustedes votaron por el nombre Y ese será nuestro jugador de raza afroamericana Ustedes ya verán porque en las mismas animaciones me darán la razón Creo que fue la mejor opción que podíamos tomar Y vemos que comienzas con esa como cosa rara Y nosotros vamos a intentar dejarlo como Karim Jackson Como queremos que se vea este jugador que va a jugar de base Y vamos a conocer su historia, su camino hacia la NBA Es una historia que NBA 2K16 nos regala Que diseñó, que dirigió Spike Lee Así que yo había pensado en dejar las animaciones con subtítulos en español Para que podamos ver al menos la primera temporada Que estoy seguro que hay bastantes animaciones de lo que es Karim Jackson Obviamente mostrarle los partidos a ella, comentarlos yo Y en la sección de comentarios ustedes me pueden decir Qué opinan sobre esto Así es como luciría más o menos Karim Jackson Que su apodo es Frequency Vibrations Yo no se lo puse, fue Spike Lee Eso sí, la verdad a mí no me gustó nada Suena muy muy extraño Creo que es el peor apodo que he escuchado en mi vida Para el que sea, ya sea amante de la NBA De veras está horrible ese nombre Frequency Vibrations O mejor conocido como Freak Pero nosotros vamos a referirnos al como Karim Jackson En todo caso Freak Porque Freak así como el extraño El tipo, es como Dean Ambrose Que le dicen The Freak Pues creo que estaría mucho mejor O también le dicen The Freak A Giannis Antetokounmpo aquí de la NBA El The Freak Greek Solo que él es, él hasta rima con su apodo Acá nosotros podemos buscarle un apodo Que rime a Karim Ahora así como Karim Extreme Jackson The Dream Porque ya sabemos que ese ya está utilizado Y estos son los, la configuración del jugador Vamos a ver que es un base de un metro noventa y uno Lo suficiente para clavar No verse así como súper extraño Súper chaparrito clavándola Le ponemos ochenta y cinco kilogramos Porque le quería poner mi peso real Que son setenta y cinco kilos Y como que no hubiera estado tan realista Yo creo que hasta un poco desnutrido Y el número yo creo que le vamos a poner El número seis porque es el que usaba LeBron James Cuando está en el Miami Heat Oye LeBron James es alero No importa, es un número que a mí me gustaba Y que ojalá se hubiera quedado más en el Miami Heat Y vamos a usar el seis Vamos a estar yo creo que con los Bulldogs Porque me gustan los perros Y prefiero eso que los tornados o que los dragones Los Bulldogs, mano derecha y todo eso Ya lo veremos Así que lea los estudios Comienza una nueva historia en la sección de comentarios Díganme si quieren que deje las animaciones Como les comentaba Para que ustedes vean la película Es una película de Karim Jackson Así que sin más preámbulos Vamos a conocer la historia de Karim Jackson Dependiendo de cómo le vaya a este primer episodio Veré si hoy mismo subo el segundo episodio O mañana subo el dos y el tres Así que muchas gracias Y espero que disfruten la serie con Karim Jackson ¡Gracias! 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 Cut, 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 cut If you're willing to put in the work So let me tell you the story Shazam! Step into my world Where you Can be the story See what it's like To be the next NBA phenom The next Frequency Vibrations A.K.A. Freak This is Living the Dream A.K.A. Freak ¡Gracias! Yeah, but Pop said she went back to work a lot sooner than she had to. Right, of course she did. Brought us up right here in Harlem, USA, in the projects. But you know what? We do what we do. When I make it to the league, we'll have enough money to retire both of them. Move them out of here, make it sit back, chill, the rest of their natural born lives. If we can move them out of here, because we know they're going to be kicking and screaming. All right. Boom! What up, Cece? This guy. Yo! I still got the skills, though. Too bad you got kicked off the squad. Oh, that's because Coach is a hater. You only wanted one player to shine. But it's all good, though. My man Freak is extra nice with it. We both going to the league. Both? Oh, you heard me, little sis. Ugh. Mr. Crackadon, you already changed your breath? Nah, see, that's my new mouthwash. Hmm, distilled. Oh, you got jokes early in the 8am. Man, I didn't know they made my mouthwash. You're always beefing. Yo, Vic, you are no good on the curb, bum. Let's just keep it 100. Two times 50. Wow. You see how she doing mathematics on me, though? It's just a tax on my character. As you already know, I'm an upright citizen with high morals and values. Anywho, it's time for us to get to school and we can't be late. Vic, you joining us? Nah, I'ma catch y'all at the cafeteria for lunch. Son, that's at 12 noon. Yeah, and I'ma take a little nap, you know, so I'm interested for them afternoon classes. Vic, Vic, you a trip, man. Nah, son, you want your boy in class nodding off, head on a desk, or you want me bright-eyed, bushy-tailed, raising my hand and answering mad questions in class? Why don't you just go to bed? Uh, because I can't sleep at night. Freak, you believe this? No. Yo, it's the truth. I sleep better in the daytime. My doctor said that my biological clock is all turned around. You know, like, up is down, down is up, left is right, right is left. Wait, how'd I... You know what? It's all good in the hood. You two know I'm dysliptic. It's dyslexic. Yo, you twisted for show. Whatever. You know what's for lunch? Ah, Monday's mystery meat. Hate it. You know what? If you use your imagination, it tastes just like your mom's prime rib. Tasty. I'm saying, though. All right, y'all. I bid you adieu. Adieu. Be safe, fam. Yeah, no doubt. Give me some. All right. Wow. Oh, Cece, you ain't right. But that's all right. And why is that? Because you keep forgetting. I'm an F.O.F. And do tell what is an F.O.F. You didn't tell her? Yo, my dearest dear. A friend of Freak. F.O.F. Yeah, that's hot, right? No, that's corny. Nah, you mad because you ain't come up with it. Let me go get the bags. Oh, please. All right, hurry up. Hey, yo, Freak, I'm gonna see you later, man. Yeah, hey, Vic. What, what? Get to school, man. No more Miss Dave. And you know me. I'm gonna be there, man. That's exactly it, Vic. I know you, Vic. Get to school, man. Whatever. The slip, Vic. Hey, sis. Hold up. Y esa es la introducción al modo carrera o de My Career, mejor conocido, Living the Dream, como la tituló Spike Lee. En la sección de comentarios, ya saben, si quieren que dejen las animaciones con subtítulos, qué les parece el nombre, qué les parece Karim Jackson, este nuevo personaje en Casa Deportes que vamos a estar viendo muy seguido y que espero que disfruten de la serie como yo voy a disfrutar haciéndola seguramente. Eso es Toño por este video. Muchas gracias. Ya saben qué hacer. Si les gustó, los likes siempre son bien recibidos y van a ser un indicador que me dirá si quieren el segundo episodio ya hoy mismo, el miércoles, o se subirán mañana el segundo episodio y el tercer episodio. Y si los comentarios deben ser contestados y son muy importantes en el canal de Casa Deportes. No olviden seguirme en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook para estar enterado de toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa. Y cualquier duda, sugerencia, comentario, ya saben que siempre son recibidas también ahí en la sección de comentarios. No olviden comer frutas y verduras y que yo pongo las mujeresuelas y juegos de azar. Ahí nos olemos.